Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, el demócrata Manchin no descarta la candidatura presidencial de un tercer partido en 2024. El senador Joe Manchin, DW, BAH, dijo el domingo que no descartaría una posible candidatura presidencial de un tercero en 2024, promocionando el valor del medio moderado sobre los extremos de izquierda y derecha, después de que se logró el paquete de techo de deuda. Para despejar ambas cámaras del Congreso y evitar un incumplimiento de los Estados Unidos. La presentadora de Fox News Sunday, Shannon Ream, interrogó a Manchin sobre un informe reciente en The New York Times que afirma que el grupo bipartidista No Levels está considerando una candidatura presidencial de un tercero en 2024, alarmando a los demócratas, y que Manchin se encuentra en la parte superior de la lista de posibles candidatos. El informe dice que Manchin corre el riesgo de sangrar el apoyo al presidente Biden crucial para su reelección. ¿La ejecución de un tercero todavía está en el ámbito de la posibilidad? Brean le preguntó a Manchin en Fox News Sunday. No Levels se ha estado moviendo y empujando muy fuerte al medio centrista. Tomando decisiones de sentido común, dijo Manchin, eludiendo la pregunta. Gente que básicamente espera que hagamos nuestro trabajo. Y que no pongamos al partido político por delante de la política en nuestro gran país. Eso es lo que hemos visto que sucede. Y hay más ruido y más extremismo proveniente de la extrema izquierda y la extrema derecha. Siempre es lo que he creído. Creo que básicamente ahí es donde se toman las decisiones, dijo sobre el centro político. Escuchas a la izquierda y a la derecha. Te aseguras de no dejar a nadie atrás. Y escuchas las diferentes persuasiones que puedan tener, preocupaciones. Pero cuando se trata, tienes que tener sentido común. Continuó abogando por una evaluación de la gestión de riesgos de la situación financiera de los Estados Unidos y señaló el reciente colapso del Silicon Valley Bank. Pero, ¿hay un equipo de gestión de riesgos que evalúe una candidatura de terceros para el senador Joe Manchin sin etiquetas o alguna otra opción? Breham intervino. Creo que con un equipo de gestión de riesgos, es mejor tener el plan B. Porque si el plan amuestra que vamos a los confines de ambos lados, la extrema izquierda y la extrema derecha, y la gente no quiere ir a la extrema izquierda y la extrema derecha, quieren ser gobernados desde el medio. Creo que ahí es mejor que tengas ese plan B disponible y listo para funcionar, dijo Manchin. Y estás diciendo que posiblemente podría incluir a Joe Manchin, dijo Brema. No estoy diciendo a quién va a incluir o excluir. Estoy diciendo que es mejor que tengas listo el plan B, respondió Manchin. Porque eso es lo que se necesitará para que este país siga siendo la superpotencia del mundo, para dar confianza a la gente de todo el mundo de que la moneda de reserva debe ser el dólar estadounidense, que el apoyo a la libertad y la democracia debe ser el gobierno de los Estados Unidos y del Departamento de Defensa de Estados Unidos podemos hacer eso. No puedes hacerlo desde los extremos. ¿Está bien, descartarlo? ¿No descartarlo? Breham empujó una vez más. No descartar nada, no descartar nada, concluyó Manchin. Anteriormente en su aparición, Manchin, quien agradeció a los republicanos del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, por garantizar que el gasoducto Mountain Valley Gas fuera financiado en el paquete de techo de la deuda, reconoció a los centristas tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata por evitar un impago de la deuda estadounidense. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha votaron a favor de la suspensión de pagos, votaron en contra, dijo Manchin. Estaban los demócratas y los republicanos en el medio. Entonces ese medio moderado, los centristas, bueno, vamos a gobernar este país. No podemos seguir permitiendo que los extremos traten de ser la voz de la mayoría cuando va a ser la mayoría votando en el medio y los centristas moderados que harán que las cosas sucedan. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga.